El serpiente El serpiente El serpiente Bueno gente, acá entramos al serpiente en Goya, me está atendiendo Juan Carlos nos está contando un poquito sobre las cuatro especies venenosas de serpiente que tenemos acá. Acá tenemos esta que tenemos acá es la charada de la cruz Charada de la cruz Esta es la charada de la cruz. Esta tiene la B corta invertida en la pera B corta invertida en la pera Ahí se ve bien Ahí en el costado va a haber las cruces mal dibujadas pero es de una cruz Esta es la charada de la cruz Y acá Esta Esta es la charada del yunque Del yunque Ya tiene como la rayita con dos puntos En el dibujo Este es el yunque Perfecto se ve de la fuente Estas son las charadas que tenemos en nuestras zonas Después hay que ahora no tenemos que es la casabel Si Y ahora tenemos corales que ahora te voy a mostrar La coral Esta es la falsa coral tenemos Esta es la coral Esta es la falsa Esta es la coral verdadera Esta es la coral verdadera Esta es la coral verdadera Esta me llega a morder y tengo dos horas de vida Y levantó el cosito Y levantó el cosito como si nada Es costumbre Miren los colores Esa Muy linda Hermosa Los colores son hermosos Ahí te marca que es verdadera por los colores El picante de la panza también es Si Todo a anillo La falsa es blanca Blanca Acá Lo van a encontrar también en la isla Esta Es una culebra zapera Culebra zapera Falsa yarará Falsa yarará Ahora te voy a mostrar los otros colores Para que te des cuenta Lo que son muy parecidas a las yarará Pero lo matan creyendo que es yarará Que es una culebra Esta También Esa es muy parecida Esta también es una falsa Esa es la de más Conjuntilo que es Esta Es una falsa yarará Una culera Una falsa yarará Niata Niata Pero no es venenosa Es una culera, una falsa Fijate el vientre rojo Es rojo Es una culera Es una falsa yarará Van a encontrar también en los pajonales En los pajonales Esta Que es la culebra caracolera Culebra caracolera Comen caracolas ¿Ese tamaño crece o un poquito más? Un poquito más grande ¿Y esta esta? Esta no muerde Impresiona por la cabeza Otra falsa yarará Que es muy parecida Muy parecida También es una culera sapera Exacto Muy, muy parecida Fijate que tiene la cabeza redonda Esa es la culera sapera Cuando es redondita Esta esta por tener cría Vamos a decir, esta por poner huevo Por poner huevo Se siente en la panza y se ve Acá tiene otra clase Otra variedad Otra variedad Otra variedad Los dibujos Son culebras saperas Nos confunden con el yarará Que esta es la panza obera Todo Cambia Cambia Que es la panza amarilla Se aplasta 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 Es una falsa yarará Son muchas variedades de falsas yarará Todas con distintos Distintos colores Y distintos dibujos Que en el ron Esa es un Lo padrino Esa es una del zawarir Boa curi de la zona Boa curi de la zona Boa curi de la zona Buritu Curi de la zona Tuririu Bastante fuerte y vivo los colores Acá te tiene una rubia porque falta la pigmentación de la piel que es clara que aparezca tan clara ¿cómo? la creencia popular de la víbora que mama a la mujer o que mama a la vaca no son mamíferos ahí tenía la creencia esta creencia tenía acá y después te muestran la víbora una víbora no la conocía, que mama a la vaca dicen que mama a la vaca pero no es mamífero no tiene labios tan hermosos como nosotros ni lengua como nosotros esta es la musulana negra esta es la víbora que dice que mama es una creencia popular los colores que refleja el brillo es porque mudó la piel hace hace poquito ayer increíble el tamaño bueno gente antes de comenzar el video vinimos acá al ministerio de turismo delegación Goya que sería fauna y preguntamos bien cómo es el tema de la casa acá porque vamos a hacer una casa de ciervo y ya nos dijeron todos los requisitos para hacer una cacería legal así que ya tenemos todo y vamos a seguir y vamos a ir mostrando ¿qué es esta fruta? ¿qué es esta fruta? ¿es esta fruta? si, mirá la frutita ¿qué es? son nene gritando dentro del monte ahí cambiamos y arrancamos para el campo a la chelita la chelita empezamos con las palmeras también gente, se empieza a hacer todo monte, ya estamos bien alejados de la sociedad, miren que hermosura de todo paisaje los harpy dele pastorear está con la cría dos lechones tiene más carpinchito estamos llegando gente ¿qué río este? el río Corriente ¿tenés campo para vos solo acá? qué hermosura allá hay un surubí adentro de la corredera esa qué hermosura qué hermosura qué hermosura ahí están saltando unos pescaditos allá mirá mirá un cardumen de sábalo mirá todos los sábalos pero que no voy a tener rodilla che hay una cabeza carpincho acá pero soberano carpinchito era mirá lo que era este qué lo parió que era grande loco bueno gente andamos acá con Brian ¿cómo andamos Martintito? con Maxi Juan ya viene Ariel empezar a darle acá en Corriente un lugar hermoso cuatro días o cinco no sé cuánto de campamento acá a la costa del río a full a full y acá loquito salió del agua ahí está el casco de la estancia gente vamos a ver cómo hacemos con el tema batería porque cuatro días esto no aguanta acá vamos a estar acampando qué hermosura acá tenemos el botecito que vamos a estar usando vamos a pescar de costa pescar enmarcado buscar el dorado y el zurbí pero más que nada el zurbí miren gente qué cosa hermosa los cardenales amarillos tenemos tres ahí van los loquitos qué lindos son pichones armamos una cañita tech con elecoda carnavita que vamos a usar momentáneamente un casca chicuelo vamos a bajar y antes de poner armar la carpa le voy a dejar tiradita la caña no vaya a hacer cosa que nos dé una sorpresa ahí estamos gente ya están las cañas tiradas chalcha el cual hermoso espectacular ahí ya tenemos la embarcación gente un piragón miren lo que es eso gente ahí les muestro que me estamos en el lugar allá ese palo ahí hay un dorado está esperando el dorado ahí que vayamos ahora vamos y le vamos a tirar ahí el golpe y le vamos a levantar uno y justo en ese remanso está ideal para el cachorro está ideal antes de salir justo había una fija en la canoa y fui a ver si podía tirar algún sabalito el tema que le tiraba mal se le veía la colita nada más no sabía para qué lado estaban mirando y además la fija hay que tirar la mea de costado y eran sabalos muy chicos así que no hubo suerte con los primeros lances que se han hecho en la canoa sí llame 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 Miren gente Las pisadas de carpincho que hay Es impresionante Bastante grande el loco este Ahí Juan va a tirar con un robador A ver si levanta algún sobalito Se va a tirar con la fija Do, le re Y esto es cueva de anguila Que anda Una carpincha Parece bastante grande No hay ninguna pisada chica Miren el cardumen de sábado Como anda tu acá comiendo Asco Asco La escama Casi Lleno está Juan Mirá lo que es Un cardumen tremendo Y las pisadas de carpincho Están bien Adelante este tronco Acá anda unos cuantos Mirá acá, ahí va uno Allá, allá Tirá en la esquina En aquella esquina donde saltó Hay varios Hay varios ahí Ahí tuve que descalzar gente Si no, no se podía Muy incómodo Y ahí hay un cardumen impresionante En cualquier momento Mirá ahí van a andar unos carpinchos Porque hay muchísima pisada Miren todo el cardumen que hay ahí Está todo encerrado acá Pero miren, miren lo que es esto Es impresionante Todo encerrado Voy a meter yo al agua A ver si puedo fijar alguno Ahí está Juan Ahí está Juan Ahí está Juan Bueno Lo que pasó es que Los anzuelos eran medio chicuelos Y sacando eso Eran muy gruesos Le pegamos a casi todos Pero salía la escama ¿No Juan? Es lo que estaba pasando Así que ahora vamos a preparar Unos buenos anzuelos Con un 8-0 Un 9-0 Con dos o tres Y ahí sí En dos o tres tirones Ya enseguida Enseguida sale el zapalito Va a ser asadito Va a estar espectacular O para carnada O para carnada también Miren lo que es este lugar Pisada de carpinchos Carpinchos Hierve A ver gente Estamos en otro lado Miren Uno Dos Tres Y por ahí había dos más Eran cinco Increíble Mucha cantidad Ya estamos acá arriba gente En el refugio Acá vinimos a buscar la parrilla Y de paso Estoy chumiendo con la linterna A ver que hay Pero No se ve nada Vimos más de 50 60 Yacarés Es una cosa Y no creer la cantidad Que hay Vamos a ver si podemos Pescar uno Y devolverlo Como Para meter un poco Un poco de aventura En esta Serie Acá en Goya Vamos a hacerlo Tipo En episodios Esto es todo Para jornal Voy a ayudar a los chicos A cargar la leña Lagarto 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 ¿Qué pasa acá abajo? No encontramos la parrilla Pero por lo menos Tenemos Un poco de leña Vamos a ver Cómo Nos las arreglamos Ahora Acá abajo tenemos Firoguón Está bastante áspera La bajada acá Bastante Bastante áspera Esta gente Ya nos subimos Lo que vamos a hacer ahora Encarnar Y vamos a ir Gareteando Despacito Esta zona Que es un pozo A ver si tenemos suerte Y aparece Aparece el que venimos A buscar Y de paso Porrazo Chusmeamos acá Estamos Con una Morenita Yo encarné Con una Coluda ¿Qué saltó ahí? Sábalo 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 ¿Con qué ven carnal Juan? Yo iba a cargar con una anguilita Una anguilita Yo una coluda Una morena Y una anguilita Para probar Y allá brillan los ojos Juan ¿Qué pasó? Agarró la anguila Un hermoso dorado Para, para, para No es que le largaste Estaba jugando con la anguila Yo le estoy largando Y pegó un chapotón ¿Qué pasó? Me arrancó un solo mordiscón Pero jugando acá Al lado de la lancha Jugando, jugando Mirá como, mirá como Nada dijiste Nada de esa cosa Nunca la vi No, era imposible No la vi No, no la vi No, no la vi Casi lo subí El garete 11 y media de la noche ¿Qué pescadito? Bien gravado Mirá, mirá Mirá, mirá ¿Qué son? Mirá el cartón que viene acá ¿Son saboristas son? No, no sé qué son Doradillo ¿Doradillo? Sí Vienen acá Desde hoy andan No sabemos qué pescaditos son Ahí va otro Bueno va Mucho por hoy gente Ya vinimos a comer Marinera de raya Quedaron Espectaculares Que la sacó el compañero Que buenas que están Muy buenas Te pasaste Muy, muy buenas A mí no había hambre Oye, oye, oye Oye la puta Vamos